Si al primero vamos allá, vamos a poner la ventana, que ahí salió, salió. Sí. Aplausos ¿Por qué la prende a mí, Orfeo? No, lo que pasa es que acá siempre viene un grupo de amigos. Mira, ¿cómo hacen esto? ¿Salen cómo lo llaman? Vienen a los jóvenes y siempre vienen y se acomodan ahí y hay descartables. Se ponen a tomar, vienen a... Siempre se les ha llamado, yo sé que hay... ¿Han venido? ¿Dónde te quedas? ¿De dónde vas a hacer? ¿Usted me va a dar sus datos? Sí, sí. ¿Sus datos? ¿Comodos? ¿Saben lo que dice usted? Hay varios actos que voy a hacer. Sí, ya veis. Simplemente acá, así nos va a dar sus datos. ¿Cómo se va? No, no, no lo tengo, está en la casa. Pero tú no viste a hacer con qué. ¿El nombre? Eh, dar un cliente en el teléfono. No, 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 no. A él le he dicho, por eso yo. No se preocupen, por eso, lo voy a tomar sin gastos, no se preocupen. Uno, uno, que este es una propiedad primada. Y la ley forestal, que manden... Está bien, está bien, no se preocupen. No es toda la ley forestal, también, que no debe quemarse. No es que usted, el chico no tenía por qué entrar ahí. ¿Hay ley o no hay ley para protegerse? Después, en vez de disculparse, todavía nos ha incursado de nada. Pásame en la arena, dile a Lugo que te pase en la arena que está mojada. Oigo, oye, tomaré en la liga que te pase en la arena. ¿Dónde está? 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 Disculpe amigo, amigo, algún denunciante, un vecino que va a denunciar por favor. ¿Dónde está? 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 Y mira como se viene, se borracha, siempre quedan. Pero no hay nada. Y eso sí nunca dicen que no les afecta.